Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Karen Martínez y te presento la información más relevante de este miércoles. Reconociendo que hay diferencias de opinión entre Estado y Federación, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Diego Sinoe Rodríguez Vallejo se comprometieron a trabajar de forma coordinada para garantizar la seguridad en Guanajuato. Tras sostener una reunión de coordinación de seguridad, el gobernador Diego Sinoe Rodríguez Vallejo participó en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde también se comprometió a acudir puntualmente a las reuniones de seguridad. López Obrador señaló que se lograron acuerdos importantes durante esta reunión de seguridad y reiteró que hay un compromiso de su gobierno para apoyar a Guanajuato. Y en este caso, en vez de estarnos echando la culpa unos a otros, lo que se ha decidido es sumarnos para darle seguridad al pueblo de Guanajuato. Autoridades federales pidieron a los colectivos de familiares de desaparecidos en Guanajuato que den su voto de confianza al reciente nombramiento de Héctor Díaz Esquerra como titular de la Comisión Estatal de Búsqueda. José Gutiérrez, representante de los colectivos de búsqueda Atencuentro y Sembrando Comunidad, señaló que Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y Carla Quintana, comisionada nacional de búsqueda, se comprometieron a vigilar y trabajar con la Comisión Estatal en Guanajuato. Gutiérrez señaló que como colectivos todavía no están seguros de otorgar ese voto de confianza y agregó que la petición de la federación la considera delicada pues los perfiles también cuentan para el funcionamiento de un área. El gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo expresó su confianza a la labor que realiza el fiscal general Carlos Amarripa Aguirre y pidió que se evalúe únicamente en el ámbito de su competencia sin responsabilizarlo enteramente por la inseguridad que hay en Guanajuato. Durante la conferencia de prensa mañanera de este miércoles, en donde acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador destacó que se han tenido resultados positivos en cuanto a detenciones de integrantes del crimen organizado, 829 detenidos de integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima y 762 detenciones del cártel Jalisco Nueva Generación. Agregó que esto se debe al buen trabajo de la Fiscalía General del Estado y pidió que se separen las competencias entre lo que de verdad le corresponde a Samarripa Aguirre y lo que es responsabilidad de otras dependencias o funcionarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!